No dejes que el enojo se quede adentro porque el enojo te debilita, te quema por dentro, te consume y te hace débil. Feliz de compartirte estos cinco sentimientos o emociones que te hacen débil. Hablé la vez pasada sobre dudas, que como Dios quebranta la duda cuando tenemos semillas de fe, si sembramos semillas de fe en medio de un campo de las dudas. Lo segundo es la ansiedad. Dios mío, cómo nos debilita la ansiedad. Nos debilita físicamente porque no nos deja dormir, nos debilita en la salud porque empieza a afectar nuestra digestión, nuestro sistema cardiovascular, empieza a afectar en todas las áreas, en las interrelaciones. La ansiedad nos debilita. Y ahora, el Señor habla muy clarito en Mateo 6, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrían suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces, Dios dice, no te angusties, enfocate en el cielo. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo combatimos esa ansiedad? Se combate priorizando primero el reino de Dios por encima de lo demás. Mateo 6 dice, así que no se preocupen por todo diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos vamos a poner, sino busquen el reino de Dios primero. Si tu preocupación no es la falta de plata, sino la falta de oración, si tu preocupación no es las circunstancias que te están afectando, sino te preocupa despegarte de Dios y te enfocás primero en abrazarlo a Él, buscarlo a Él, poner tu enfoque en el cielo, entonces sabes qué va a suceder, entonces tu ansiedad se va a ir. Te animo a que hagas lo que Dios dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesiten. Lo segundo que tienes que hacer es la oración. Él dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Y esa paz de Dios cuidará tu corazón, cuidará tu mente, mientras vivas en Cristo Jesús. Así que sacate de encima la ansiedad echando toda tu carga sobre Él, siendo agradecido en tus oraciones y sobre todo confiando y reposando en Dios. Así que si te sacas de encima la duda, te sacas de encima la ansiedad, lo tercero que tenés que sacarte de encima es el enojo. Efesios 4, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así que en el Salmo 4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio, dice la palabra. ¿Cómo se combate el enojo? Cuando estás orando, primero dice, arreglen todas las cosas con el que tengan algún conflicto. Y Dios nos enseña también a aprender a perdonar. ¿Sabes? El enojo tiene que ver con la dimensión que le das a la situación que estás pasando. Entonces, si vos sobredimensionas la cosa, te vas a enojar mucho. A veces el enojo viene porque quiero defender mi yo. La palabra nos enseña que si aprendemos a morir primero, tomar la cruz en Cristo, perdonar y acomodar las cosas, ese enojo te va a dejar libre. Estuve charlando con un médico esta mañana, es un pastor amigo, cercano, y él me contaba acerca de un estudio. Hicieron en una universidad norteamericana, hicieron un estudio, un grupo de personas se sometieron a este estudio, les controlaron todos sus impulsos y los conectaron, y después, mediante realidad virtual, los confrontaron a situaciones que los ponían, los enojaban, situaciones que los exasperaban. Y entonces, empezaron a ver qué pasaba después de que se enfrentaban a eso. Algunos reaccionaban, golpeaban la mesa, pateaban, se ponían furiosos, y otros simplemente se quedaban esperando. Dice que todos aquellos que acudieron al enojo, que acudieron a reaccionar, a golpear la mesa, a pegar un grito de enojo, para descargar su enojo, dice, su adrenalina, su cortisol y todo el estrés, se multiplicaba, se duplicaba. Y todos aquellos que dejaron pasar esa situación, esperando lo que sigue, esas personas, a los minutos, ya estaban libres de ese estrés. No dejes que el enojo se quede adentro, porque el enojo te debilita, te quema por dentro, te consume y te hace débil. No aflojes, que Dios te bendiga.